Buenas noches, soy el médico de la compañía. Pero este hombre está muerto. ¿Le aplicó torniquete? Sí, como le heriré en el pecho, se lo apliqué en el cuello. Y me temo que lo estrangulé. Buggy, te tengo un trabajo. Tendrás que pagar más. Si no sabes lo que te voy a pedir. Que me encargue de Sony, de su testigo. ¿Y cuánto es más caro? 500 mil. ¿Eh? Pero ese es el doble de lo que cobraste por el maletín. Mira, mejor pregúntale a Sony si su libertad no vale ese dinero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Llamen a los bomberos! ¡Fuego! Y te diré por qué. Al principio me deslumbró tu personalidad. Tu manera de ser. Esa disimulada falta de interés por mí. Hasta incluso tu predilección por la violencia. ¡Buggy! ¡Te estoy hablando! Pero con el tiempo, tu imagen comenzó a diluirse. Tu falta de interés era solamente eso. Falta de interés. Como ahora. Bien. Es por eso que no puedes venir a pasar la noche a mi departamento. Al menos merezco tu atención. Seth, ese imbécil no te ha quitado los ojos de encima. Escúchame, basura. ¿Qué? ¿Qué pretendes con la señorita? ¿Qué? ¿Qué, señor? ¿Qué? No. Yo, yo... Tengo un ojo de vidrio. ¿Acaso no has visto una mujer... No, no, no. ...asqueroso de trabajo? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, 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 yo! Oh, Buggy. Por Dios. Eso fue increíble. Oh, es algo animal. Me vuelvo loca cuando me proteges así. Oh, ¿cuánto nos ha enseñado el gobierno con lo del golfo? Oh, oh. ¿Buggy? Sí. Sí, nena. Nena, sí. Sí. Oh. Dime que me amas, Buggy. ¿No tienes nada que decirme? Estás asquerosamente delgada. Hola, Su. Su. ¿Mamá? Mamita. Qué sorpresa. Estaba cerca y me dije, voy a visitar a Su. Qué bien. Bien. Hiciste bien. ¿Estás nerviosa, hija? ¿Sucede algo? Es que, es que no estoy sola. ¿Se ha quedado Estela a dormir? Eh, eh, Estela? No. Buggy. Ella es mi madre. ¡Adiós! ¿Este es el hombre del que me hablabas? ¡Los extremadamente rudo! ¡Adiós! ¡Qué grosería! Tú misma decías que no te prestaba toda la atención que querías. Que no te tomaba en cuenta. ¿Sigue golpeándote? No, no con la misma intensidad. ¿Por qué no le dices que se largue de una vez por todas? Hace un par de minutos, me miró directamente a los ojos y me dijo, ¡Estás asquerosamente delgada! ¿Te das cuenta, mamá? ¡Él ha comenzado a fijarse en mí! ¡No te salva! ¡Gracias! No te salvo! No te salva!